Bienvenidas a una charla más, una plática entre amigas de chicas que estamos pasando por la premenopausia o la perimenopausia. Así que espero que me acompañes hasta el final del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy bonito día. Muchas gracias por acompañarme y dedicarme un reto de su tiempo. El día de hoy quiero platicar con ustedes el segundo video referente a síntomas del síndrome premenstrual. Les comenté que iremos platicando de este conjunto de síntomas que abarcan el síndrome premenstrual, por lo que ya hay un video anterior en el que les platiqué de la migraña. Si no han pasado a verlo, les dejo el enlace a ese video para que puedan ver de qué estuvimos platicando en aquella ocasión. En el video de hoy vamos a platicar del dolor de senos, la hinchazón, el malestar en los senos, por lo que espero que me acompañen hasta el final del video. Y antes que se me olviden, y a ustedes también se les olvide, en dos videos anteriores les estuve pidiendo que me hicieran una pregunta, que me preguntaran lo que quisieran, porque estoy pensando hacer un video contestando esas preguntas. El tema que sea, la pregunta que quieran referente, lo que quieran, no importa que no sea acerca de ese tema de la premenopausia, en el final del video se lo estuve pidiendo, y me di cuenta que muchas no llegan al final porque no se enteraron de esto, o se les olvidó poner la pregunta que quieran hacerla, así que ahorita ponen pausa y me hacen la pregunta, para que en un próximo video podamos hacer esas, contestando esas preguntas. Y como en todos los videos, les platico que si son nuevas y van llegando a este canal por este video, tengo ya muchos videos hablando del tema, y todo lo que les platico aquí es acerca de mi experiencia, es mi historia, es lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido en este proceso llamado premenopausia, no soy doctora, todo lo que les comparto es mi experiencia personal, tienen algún tema, un síntoma o una pregunta en específico, pasen a ver mi canal, ahí van a encontrar donde les platico de cómo he vivido este proceso. El síndrome premenstrual abarca muchos síntomas, y uno de ellos es el dolor de senos, la hinchazón, la inflamación, la molestia en los senos. Este es un síntoma que también se presenta, no solamente en la premenopausia, sino se presenta en toda la etapa de las mujeres fértiles, habrá quien lo padecen más, quien lo padecen menos, o quien no lo han padecido, afortunadas, pero en general de cuentas, y las mujeres, ciclo con ciclo, vamos teniendo una serie de síntomas que son premenstruales, que nos hacen sentirnos mal, irritables, cansadas, agobiadas, y de muchas maneras. Y en esta etapa de la premenopausia o la perimenopausia, suele agravarse. Esto no es una regla, todas somos diferentes, y cada quien lo va a vivir de manera diferente. Yo solo les voy a platicar cómo lo veo de mi experiencia, lo que he aprendido, lo que pregunto y lo que investigo, porque soy muy curiosa, no me gusta quedarme con poca información acerca de lo que me está sucediendo. Igual siempre les he dicho que vayan con su doctor de confianza, que el que más les guste, el que ustedes quieran, comenten lo que les pasa, que les dé un diagnóstico y un tratamiento, porque no hay que quedarnos con el de a lo mejor tengo eso, sino que sea certero de lo que estamos padeciendo. Entonces ya ustedes decidirán qué médico y qué tratamiento ir. Lo más, digamos que obvio, es acudir a un ginecólogo, pero ya depende de ustedes cómo queramos ir con un médico general, o ya nuestro médico de confianza, también podrían ir con un endocrinólogo para saber qué está pasando con nuestras hormonas. Les platico algo que me encontré en una chica que sigo, que platicamos algunas cosas en cuanto a la mujer, y en esta ocasión el tema era los cambios hormonales, y una ginecóloga comentó esto. Dice que unos días antes de que llegue tu periodo, vas a sentir muchos cambios a nivel en cuanto a tu ciclo. Eso se debe a que el estrógeno no tiene el efecto controlador de la progesterona y sufrimos una dominancia estrogénica. Síntomas como dolor en los pechos y retención de líquidos son propios de esta situación. Esto fue en cuanto a esta, una ginecóloga que ella comenta ser especialista en menopausia, por lo que lo que he estado a veces siguiéndola y la escucho, haz de cuenta que me describe y también es de las pocas que he escuchado que dice que los síntomas de la premenopausia pueden comenzar a los 35 años, ya que podemos durar hasta 10 años para acostumarnos a este cambio hormonal. Y como no hay una edad exacta en la que tú vas a llegar a la menopausia, pues a los 35 años podrías ya presentar cambios hormonales y con esto mismo llegar a sentir muchos síntomas. Déjenles platico lo que yo encontré y esto que encontré tiene mucho sentido y también mucho de lo que me dijo en su momento mi doctora está aquí en esta información, así que se las voy a leer y al mismo tiempo les digo lo que en su momento me comentó la doctora. Dice, a menudo se piensa roniamente que el dolor de los senos es uno de los primeros síntomas de la menopausia o un signo de cáncer de mama. El seno es un órgano que depende de las hormonas. En la menopausia no deberás sentir dolor en los senos porque los senos reaccionan al estrógeno y por definición no hay más estrógeno durante la menopausia. Por lo tanto, el dolor o la sensibilidad en los senos son síntomas que experimentan con frecuencia las mujeres perimenopáusicas. Esta etapa precede a la menopausia y está relacionada con la disminución de la actividad ovárica y la disminución de los niveles de estrógenos. Y también comentan que el dolor de los senos se explica por falta de progesterona y estrógeno. Por lo tanto, el dolor de los senos generalmente ocurre debido al desequilibrio estrógeno-progestina. Los estrógenos son las hormonas femeninas más conocidas. Tienen tres funciones principales en la visión mamaria, que es promover el crecimiento del tejido mamario, promueven la vascularización que causa congestión, lo entiendo como que la circulación en cuanto a lo que es en este caso el seno, y sensibilizan los tejidos a la acción de la prolactina. La progesterona suele ser la primera hormona que disminuye durante la fase perimenopáusica. Esta ginecóloga que les platico que sigo, bueno, no es que no la siga, sigo una página de una chica que platica muchos temas sobre la mujer y a veces invita a esa ginecóloga. Y esa ginecóloga también ha comentado que la primera hormona que empieza a disminuir en la perimenopausia es la progesterona, no tanto el estrógeno. Empieza la progesterona, después ya va el estrógeno, y que esto va a depender en el día, en el ciclo en el que nos encontremos. Es por eso que a veces los estudios que nos hagamos de sangre en cuanto a perfil hormonal pueden salir falsos o no correctos, dependiendo qué día nos los tomamos. Que si nos hacemos, depende qué día del mes hagamos estas pruebas de sangre, es que puedan salir con diferentes variaciones. Entonces tendría que hacer un examen de sangre cuando ya te indique el día específico o hacerlo, por ejemplo, en un día y después, días después que te hagas otro para ver las diferencias, para así checar qué tanto está variando tus hormonas en lo largo del mes. Entonces así podría ya determinar si estás en ese proceso de la menopausia o la premenopausia, eso también alguien me lo hizo saber en un comentario que su doctora le había dicho, que es muy común que salgan falsos los resultados, dependiendo en qué día del mes nos hagamos los exámenes de sangre. Y que a veces esto, aunque nos salgan, todo normal, no indica que estamos bien. Tendríamos que checarnos diferentes fases del mes para poder ver cómo están nuestras variaciones en cuanto a las hormonas. Entonces ella dice que la hormona antagonista del estrógeno, que en este caso es la progesterona, cancela los efectos sobre el tejido mamario. Ve la aparición del dolor cuando la progesterona se vuelve escasa. Entonces la progesterona ayuda a controlar los dolores o los efectos de los estrógenos. Y como se vuelve escasa, entonces ya no nos ayuda, ya no nos protege. Y por eso es de que empezamos a tener esos dolores. Dice el dolor en los senos, también llamado mastalgia o mastodinia. En realidad ocurre mucho antes de la menopausia. De hecho, se manifiestan las diferentes etapas de la vida de una mujer, como durante el embarazo o de manera cíclica cuando se asocia con el ciclo menstrual. Por lo tanto, es un síntoma que ocurre casi sistemáticamente cuando hay un desequilibrio hormonal. Ya sea durante la perimenopausia o antes de tener la menstruación en la menopausia. Esto es porque cualquier desajuste hormonal, cualquiera que estemos pasando, no solamente en la etapa de la premenopausia, nos puede causar muchos síntomas. Por eso que también cuando te checan si tienes ovario poliquístico, si tienes miomas, si tienes varias cosas que nos afectan a las mujeres, se van relacionadas con un desajuste. Entonces, por eso muchas mujeres tienen síntomas parecidos a la menopausia cuando todavía no están en la etapa de tener menopausia. Por eso es que les digo que hay que checarse porque a lo mejor es un desajuste hormonal. A lo mejor puede ser la tiroides, puede ser otro tipo de desajuste que nos está causando también síntomas muy similares. Por eso hay que checarse y tener un diagnóstico. Si concuerda la edad con síntomas, entonces pues es casi seguro que están en la premenopausia. Pero si están muy jóvenes, sí verifíquenlo porque a lo mejor no es una premenopausia precoz. A lo mejor es otro desajuste hormonal. Y dice que los síntomas van desde la aparición de enrojecimiento, calor en los senos, venas muy visibles, un aumento muy significativo en el volumen de los senos, hasta dos tallas de brasier. Te crece tanto que ya no te queda tu brasier. Déjenles platico, ya tengo un video donde les platico de mi síndrome premenstrual, pero ahí más nada les platiqué todos en conjunto. Ahorita quiero platicarles cómo es que yo viví esta etapa. Adela, sí, cuando comencé con el síndrome premenstrual, antes quise leerles un poco de la información que yo encontré. Ahorita también les voy a platicar cosas que ellos sugieren para aliviar este malestar. Yo, de mis primeros síntomas, mis primeros síntomas fue cambio en mi periodo menstrual. Y uno de esos fue el síndrome premenstrual, que yo afortunadamente padecía muy leve, muy pocas veces padecía. Y variaba de ciclo, variaba de a lo mejor un ciclo, a lo mejor a veces un mes o dos meses no pasaba nada. Pero yo tenía un síndrome premenstrual muy tranquilo. Sí sabía que ya me iba a bajar por unos pequeños síntomas. Pero de ahí a que yo estuviera padeciendo dolor de senos y sensibilidad e hinchazón jamás. Entonces fueron de los primeros síntomas que yo presenté en mi cambio en cuanto a mi periodo. Y hubo momentos en el que, como dice aquí, estaban rojos, calientes, calientes. Que yo me los tocaba y estaban calientes. Yo sentía ese calor. Muy, muy sensibles. Que el simple roce me dolía. No me podía tocar. Prefería bañarme. Y aunque sintiera el agua pegarme a mi seno, pero caliente, yo prefería hacerlo porque sentía como que me cargaba un poco ese malestar. Y sí, yo decía, valga, me parece que voy a amamantar. Porque me crecían bastante en el premenstrual. Después ya otra vez volvíamos a la misma. Ya afortunadamente, poco a poco, eso va disminuyendo. Ya tengo algunos meses. De hecho, ya tengo como... De hecho, el mes pasado me sorprendió que yo nunca, no tuve ninguna dolor, sensibilidad, ni se me hincharon, ni nada. Entonces, hasta que ya empecé a tener sangrado y me sorprendí, dije, caray, ahora no tuve ni siquiera nada. Más que la excepción de los piquetes que siento, hay más que nada a veces en este seno, es el seno izquierdo en el que siento yo piquetes, tirones, jalones, qué sé yo. Y esto tiene que ver también con el tema muscular. Porque el seno es también un músculo, o sea, rodea también un músculo. Entonces, este, ya he tenido muchos meses. Ya yo los padecí mucho en un principio. Sí fueron por varios tiempos que los estuve padeciendo. Poco a poco fueron disminuyendo. Yo llegué al punto que yo duraba 15 días con senos sensibles. El día que yo ovulaba, empezaba a tener sensibilidad. No siempre muy fuerte. Iba como que de poco hasta doler muchísimo y ya hasta llegar días antes, como dice, tres días antes de que me bajara, una sensación horrible, no sé tolerar mis senos. Y así estaba. Después ya fueron cada ocho días. Era como un relojito. Empezaba y yo decía, es que ya sacaba las cuentas. Y, ok, faltan ocho días. Y así, entonces, ocho días me iba a bajar porque empezaba con la sensibilidad de senos, que así era ocho días. Después ya fueron cada tres, cada cuatro. Actualmente me pasa que empiezo con sensibilidad cada tres días antes, perdón, pero ya son sensibilidad. Ya es algo tolerable. Ya no están calientes. No están enrojecidos. No están tan inflamados. Les digo que ya han pasado unos meses que ya no he sentido como me ha pasado que me sorprendí, que no sentí nada. Sí me sorprendí, la verdad, porque ya no tuve un dolor como tal. Así fue como yo fui evolucionando en ese tema de los senos. Les voy a leer unos consejos que ellos dan para tratarse. Igual dicen que hay naturales, pero si ustedes quieren, tendrán que tomar un reemplazo hormonal para reducir el dolor de los senos. Y si no desean hacer esto, quieren un consejo natural para aliviar este malestar. Dice que lo recomendable en este caso sería analgésicos y antiflamatorios si es demasiado el dolor y la molestia. Y dice, un número uno, asegurarse de que tus sostenes sean de algodón con unas gorras sin aros y con tirantes anchos para darte un buen soporte. Yo la verdad esos días sí utilizaba los más cómodos. Los que no tuvieran, en este caso, como dice, una varilla de metal y que fueran los más cómodos. Que no se quiera ninguna, ninguna, este, algo rígido o muy molesto. Ni, por ejemplo, encajes que me molestaban el roce. Dice, ponte una almohadilla térmica o una bolsa de hielo durante unos minutos para calmar los senos adoloridos. Colocarse una bolsa de, este, térmica, que esté fría. Masajear los senos suavemente desde el centro del pecho hasta las axilas mientras disfrutas del agua caliente y la de la ducha. Digo que es algo que yo hacía, que yo era muy común que hiciera esto porque sentía que me calmaba mucho. Dice, esta técnica mejora el drenaje linfático y la circulación sanguínea. Reduce tu consumo de grasa y sal para evitar la retención de agua en el tejido mamario. Este, toma vitamina B y E en particular, ya que esto puede ayudar a los dolores de senos. El consumo de cafeína tiene un efecto negativo en los senos. Eso se debe a que dilatan los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluidos los de los senos. Lo que exagera la hinchazón y el dolor. Sí eviten la cafeína. Yo nunca me he gustado el café, pero mi doctor me decía no tome café en esos días y la verdad como nunca me ha gustado, entonces yo decía si no tomo café y si me ponen así o a tomar café, ¿cómo me pondrían? Pero sí eviten la cafeína y las grasas y lo que dice la alimentación. Hay que mejorar la alimentación no solamente por este síntoma, sino por en general. Va a ayudar en todos sus síntomas el mejorar su alimentación. Complementa tu equilibrio con complementos alimenticios a base de ñame. Voy a investigar qué es esto. Dice que está inclinado a reducir las fluctuaciones hormonales y favorece el confort femenino. Otras plantas también promueven una reducción de dolor en los senos sonados con la exclis hormonales. Por ejemplo, el aceite de anagra, la salvia, el saugatillo, diente de león y la soya por su riqueza en fitroestrógenos. Esto de lo que dicen que el ñame, ñame, alguien me lo había mencionado que su doctora se lo había recetado y que lo estaba tomando y le funcionaba muy bien. Voy a investigar si se consigue en infusión, en té, en pastillas o cómo se consigue esto que yo no había escuchado. Lo demás sí, sí lo había escuchado incluyendo, como les he comentado en muchos videos, la soya, los fitroestrógenos que lo consuman. Si no es un alimento, pues cómprense pastillas que venden de fitroestrógenos de soya y si contiene, creo que se llama simisifuga ramerosa, mucho mejor. Aquí les pongo el nombre porque creo que ya se me... No estoy con... Este... Muy certera que se llame así, pero son cápsulas de venta libre, son suplementos alimenticios que te van a ayudar para síntomas de la premenopausia. Los fitroestrógenos de soya son buenísimos. Yo los comencé a tomar en un principio y en su momento me ayudaron mucho. Ya fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Platícame cómo has vivido tú esta etapa, qué tal la estás pasando, qué has hecho para sentirte mejor, denos consejitos, habrá quien le sirva y nos interesa saber cómo es que tú haces esta etapa para ya sea que te ayudemos o que tú nos ayudes a nosotras en lo que tú has hecho para sentirte mejor. Ya saben, las espero con sus preguntas, espero que ahora sí tenga en este video más preguntas que los anteriores para que podamos hacer un video juntas de preguntas y respuestas. Cuídense mucho en un próximo video. Hasta luego. Bye. Bye. Chao. Chao. Chao.